Casi 16 años han pasado desde que se fundó el nuevo poblado de San Marcos. Como toda comunidad, ha pulsado un crecimiento demográfico y sus habitantes requieren de los servicios básicos. Juan Alvarado Rosales, habitante de ese lugar, declaró que es una población apacible. A diferencia de otros lugares, ahí no se conoce el vandalismo, aunque sí resaltó que requieren de mayor alumbrado público. Agregó que otros de los servicios elementales con los que cuenta de manera parcial es la atención médica. En este sentido, adjuntó que cuando las familias se enfrentan a enfermedades repentinas, se ven en la necesidad de trasladarse a la cabecera municipal para buscar atención médica. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.